Bicho Από μωρά σ' έναν αυλή σ' ένα γειτονία 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 Άλλίας μου σκοίστων δάλασσας και圃 καιμεντζευραχία Δε πάτε στο κορτσούπου μου εγάπης ερέδειας Άλλίας μου σκοίστων δάλασσας Música 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 Vrás y yo, por favor, lo que te da eximerón Hey, no veo la trígona, no te espasó el negrón No veo la corcho, no te espasó el negrón Oye, 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 tu nomas nace de aquí Tu nomas nace de aquí, tu nomas nace de baresa Hey, tu nomas nace de baresa Hey, ya, pomsi da zés ruoma, me fi la zés ostom Pomsi da zés ruoma, me fi la zés ostom Ne em sa gis konduliza da xilom pa magom Ne em sa gis konduliza da xilom pa magom Hey, ya, nae, pomsi da zés ruoma, me fi la zés ostom En el bosque, en el bosque, en el bosque ¡Gracias! 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 Más que me no me morfó, más que me digonéis Más que me no me morfó, más que me digonéis Más que me no me morfó, más que me digonéis Más que me no me morfó, más que me digonéis Más que me no me morfó, más que me digonéis Más que me no me morfó, más que me digonéis 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 Más que me digonéis